Si lo tiene decidido, va a buscarse bien la vida Día a día el Israel lucha por su familia Caminando con sudor y juntos de la mar Pa' que no le falte de nada lo que juntos forjao Son cuatro niños, el Miguel y la Dorita Tan consentido, el Joaquín y el Irrilla Somos buenos y tanos nosotros somos Buenas familias nosotros somos Somos tan unidos, tan bendecidos Que le damos gracias por lo que hemos vivido Somos buenos y tanos nosotros somos Los perdigones nosotros somos Somos tan unidos, tan bendecidos Que le damos gracias por lo que hemos vivido Somos Resurge de sus cenizas como un ave fénix De pie nunca de rodillas junto con sudor y Tantos sueños cumplidos junto con sus niños Ellos no se verán siempre en un mismo camino Son cuatro niños, el Miguel y la Dorita Tan consentido, el Joaquín y el Irrilla Somos buenos y tanos nosotros somos Buenas familias nosotros somos Somos tan unidos, tan bendecidos Que le damos gracias por lo que hemos vivido Somos DJ Big Brother Todos nos tienen envidia Somos Somos Con mi Miguel y mi Dorita Mi Joaquín y mi Irrilla Somos Somos Un paño venidor Y las penas se marchitan Solo de bien que vieron las penas me las quitan Ey Somos 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 Que le damos gracias por lo que hemos vivido Somos DJ Big Brother Nosotros somos Los perdigones Nosotros somos Somos Tan unidos, tan bendecidos Que le damos gracias por lo que hemos vivido Somos Que le damos gracias por lo que hemos vivido No Solo EU Ni Gracias por ver el video